Espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no lamentes el haberme conocido Espero que no haya dolor dentro de tu corazón Porque el mío se cae en pedazos We're far away from you Espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no lamentes el haberme conocido Espero que no haya dolor dentro de tu corazón Porque el mío se cae en pedazos We're far away from you Espero que no haya sido así, así desde el comienzo Espero que no lamentes el haberme conocido Espero que no haya dolor dentro de tu corazón Porque el mío se cae en pedazos We're far away from you 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 We're far away from you